ah a las 10 y media ya llegamos a las 4 y media y ya son las 10 y media checa 2 a las 11 vamos a ver que desayunamos hay 2 o 3 lugarcillos por aquí voy a ir empacando todo y vamonos vamos a ver wow eso es chungia wow 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 ¡Gracias!